Si tienes dudas sobre cómo aplicar, para qué sirve y qué es el beneficio gratuito universitario, este video es para ti. El 31 de julio de 2023, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 2307, la cual establece que los programas de pregrado en las universidades públicas deben ser gratuitos para los estudiantes que cumplan con algunos requisitos. Por su parte, la UT emitió el Acuerdo 012-2024, donde establecen los lineamientos para garantizar que los estudiantes puedan acceder y estudiar su pregrado de manera gratuita. Ahorita sí, vamos por partes. Primero, ¿qué es el beneficio gratuito universitario? Es un apoyo económico que cubre el 100% del valor de la matrícula ordinaria neta para los estudiantes de pregrado. ¿Qué costos no incluye el beneficio gratuito? No incluye derechos académicos, costos adicionales administrativos o incluso algunos similares como los cursos intersemestrales, los derechos de grado o la matrícula para continuidad académica. Sanción mora, carnet, exámenes de actitud física, entre otros. ¿A quiénes aplica el beneficio de gratuidad? A todos los estudiantes que estudien un programa de pregrado, tanto de las carreras tecnológicas como profesionales de las modalidades presencial y de estado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Realizar la inscripción, admisión, matrícula e inicio de clases de acuerdo a los plazos establecidos en el calendario académico. No haber sido sancionado con doble bajo rendimiento académico. ¿Durante cuánto tiempo puede acceder al beneficio de gratuidad? Cada programa de pregrado de la Universidad del Tolima tiene establecido unos semestres. La Universidad del Tolima cubre la totalidad de estos periodos académicos. Si por algún motivo no culmina sus estudios en el periodo establecido, la UTEP te otorgará financiación hasta dos periodos adicionales para la formación profesional y un periodo adicional para la formación tecnológica. Advertencia. Si un estudiante agota todos los periodos contemplados dentro del beneficio, deberá comenzar a pagar el valor de su matrícula o continuidades académicas según el caso. ¿De a plazo del semestre pierdo el beneficio en gratuidad? No. Un estudiante puede cancelar el semestre y lo podrá realizar hasta por un máximo de cuatro periodos académicos consecutivos. Sin embargo, una vez matriculado, serán descontados los créditos financiados y ya no serán retornados. Si cambio de programa académico, ¿pierdo el beneficio? No. En realidad, puedes cambiar de programa académico sin perder el beneficio, pero la UTEP va a tener en cuenta los periodos académicos que ya se financiaron. Entonces, ¿cuáles son los motivos reales para perder el beneficio de gratuidad universitaria? Con el cumplimiento total de los periodos del beneficio, con el retiro voluntario del estudiante y cual debe notificar al correo institucional asignado, cuando el estudiante haya accedido a la gratuidad académica, con información no veras o con documentos adulterados. Cuando pierda su condición de estudiante de acuerdo a la reglamentación interna de la universidad, lo cual deberá informarse al Ministerio de Educación a través de la plantilla de caracterización. Superar más de cuatro periodos académicos con aplazamientos consecutivos. Obtener el título en los niveles de pregrado o de posgrado. No estar debidamente matriculado dentro de las fechas establecidas por la institución. Encontrarse recibiendo el beneficio de gratuidad en otra institución de educación superior. Por fallecimiento del estudiante. No. Por fallecimiento del estudiante. No. 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 Mée Away. No. No.